Hola, mi nombre es Eduardo Larraín Guzmán, trabajo en la empresa Martínio Valdivieso, distribuidora de aeroinsumos y mi responsabilidad es como zonal técnico en la zona sexta región norte y además estoy a cargo del desarrollo técnico y comercial de una línea de productos de las cuales les quiero hablar ahora, que son los aceites que trae Total y que son producidos por Petro Canadá. Estos aceites son aceites de alta pureza y es por eso que a nosotros nos interesó mucho poder tenerlos en nuestra paleta de productos. Estos de alta pureza son procesos patentados por Petro Canadá y que generan aceites 100% parafínicos sin compuestos aromáticos y la validez de eso es que esto permite que sean aplicados en verano. Los compuestos aromáticos son en general los causantes de los problemas de fitotoxicidad y además se suma esto que son compuestos cancerígenos para el ser humano, por lo tanto que están siendo cada vez más cuestionados. Otra gran ventaja y que habla de lo mismo es que además tienen grado alimenticio, o sea, eso habla de la pureza que tienen estos aceites. En la tecnología también del emulgador creo interesante mencionarla, son de un quiebre rápido, por lo tanto se separa muy rápido el aceite del agua permitiendo que la mayor cantidad del producto quede en la planta. En lo que se refiere al uso de los aceites, estos se trabajan como ovicidas, insecticidas y fungicidas. Como insecticidas la acción es muy, es un amplio rango con acción sobre escama, sobre conchuela, sobre polilla en el caso huevo de polilla, en el caso la manzana, pulgones, arañitas principalmente y en muchas especies, estamos hablando de cítricos, pomácea, carozo, es decir, en un amplio rango, incluyendo también almendros, nogales, todo lo que son las nueces. Y en lo que se refiere a fungicidas creo importante recalcar un potente efecto sobre oídio, principalmente en vides cuando es aplicado muy temprano la temporada con brote recién apareciendo, en que nos permite hacer una excelente erradicación del oídio y además de un muy buen control sobre huevo de arañita. Por lo tanto es una gran alternativa partir con este producto en brotación en las uvas. Las ventajas de uso de estos aceites de verano son variadas. Primero que nada, lo que les decía recién, un amplio rango de acción. Yo creo que de mucha importancia es que tiene un bajo impacto en enemigos naturales. Esto permite que uno pueda disminuir muchas veces las aplicaciones porque está trabajando más acorde con el medio ambiente, dejando que los enemigos naturales puedan prosperar. Tienen además una función coayudante muy interesante para mejorar el efecto de muchos pesticidas usados. Y por último creo que un aspecto tremendamente interesante es que no dejan residuos en la fruta, por lo tanto uno estas plagas podría controlarlas en precosecha sin generar ningún problema en la fruta que va finalmente a exportar. Los productos que tenemos hoy día en la paleta de los aceites son el Elfur Sprite 15E, el 22E y el Green. El Green es un aceite orgánico en que cambia principalmente es el emulgador que tiene certificación orgánica. En lo que se refiere a investigación y desarrollo hemos hecho un trabajo muy fuerte, primeramente validando el no tener un efecto fitotóxico, lo que fue validado en condiciones extremas y con muy buenos resultados. Posteriormente hemos estado haciendo las pruebas de eficacia que corresponden a todas las plagas que yo le comentaba y también con excelentes resultados y con investigadores de renombre lo que nos da mucha tranquilidad. Dentro de este tema de fitotoxicidad me interesa mucho recalcar que nos permite incluso en las aplicaciones de invierno hacer aplicaciones más tardías, incluso en inicio de flor, sin generar ningún problema. Y esto nos hace tener un mucho mejor control, principalmente sobre plagas como los huevitos de araña, que están mucho más susceptibles a esta aplicación en forma más tardía que hacerlo muy temprano. En cuanto a lo que estamos haciendo actualmente, creo importante resaltar un proyecto que hay con la Universidad de Chile y con la empresa privada, en que estamos potenciando todos los probables usos que van a tener los aceites a futuro en verano. Y es así como estamos, producto de investigación, descubriendo efectos, por ejemplo, el efecto residual que tienen los aceites a través de la repelencia o de lograr que un individuo o un insecto no reconozca su trato, por lo tanto no se fije sobre una fruta que ha sido tratada con aceite. Este es un efecto muy importante en una precosecha debido a que nos permite trabajar con un aceite, con un producto que no deja residuos. También estamos viendo, debido a la mayor eficacia de estos productos, el poder bajar las doce, que creo que es material que vamos a tener muy pronto. Bueno, finalmente les quiero comunicar que estamos a disposición de ustedes para cualquier duda en toda nuestra red de distribución y en nuestra oficina y espero nos podamos volver a encontrar a través de este medio. De antemano, muchas gracias.